me llamo miguel ángel matamoros vega actualmente soy transportista en el rubro de audiovisuales básicamente son equipos sumamente delicados frágiles el cual pues necesitan un trato bastante personalizado diría yo no yo inicié como conductor opté por una buena marca opté por un vehículo que requería las condiciones necesarias para el transporte capacidad de carga rendimiento económico variedad y stock de repuestos y autonomía en la pista hyundai es una marca de prestigio y más aún quedo satisfecho con la marca y con el modelo x8 si quieres que tu carga no le pase nada pues agilita y y y y y y y